Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta. Y eso se ve reflejado en el ángulo de la justitud, que va llenando de a pocos sus asientos en este imponente estadio. Enfrentamiento de violas. Una viola uruguaya y otra viola italiana. ¿No se había retirado? A ver, está bien. Ahí está. Una fiesta de colores fútbol. Nos espera. Retira. La foto. Pisana. Luchy. Lampiucu. Laudini. Llorota. Vélez. Gerson. Jerka. Jace. Patisquillo. Defensa de la esportiva con Rodríguez. Carrera. Lichón. Fuente. Ventano. Lucho. Julio. Cristomal. Jómez. Amarro. Dos. Los once del parque Rodríguez. De Montevideo. Una viola de Montevideo y la otra viola italiana. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. La juega con el arquero. La juega con el arquero. Envío largo del arquero. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Se viene con todo. La tira larga cerca del área. Intenta un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran corte justo a tiempo. La saca fuerte allá arriba. Piaca. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Magnífico lo que hizo. Le pegó. Gol. ¡Vamos, Matrión! ¡Ja, ja, ja! Regresó. Regresó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Regresó la noche. ¡Ja, ja, ja! Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tiene que sostener la ventaja. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. La agarró genial. Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! Va con el cabezazo. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Ah, cómo se salvaron esta, eh. ¡No se puede creer! Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Matis Tuta. Está generando un buen ataque. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. La juega profunda. Allí va. Tira el buscapé. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La tira larga cerca del área. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. La juega bien hacia adelante. Matis Tuta. Sige atacando con profundidad. Y se animó a encararlo nomás. Decís que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. La juega bien hacia adelante. Matis Tuta. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Matis Tuta. Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enhoras reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Gran paz a través de la defensa. Traba lucha y gana el balón. Le pegó nomás. Que cerca se quedaron de la gloria. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Bien. ¡No! ¡No! ¡Oh, yeah! Un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Recibe el pase en el área. ¡Qué buena pelota! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Intenta un pase vacío! ¡Atención que ya le pegó! ¡Jojo! ¡Lo que está jugo! ¡Gerson la tira lejos de su campo! ¡La juega profunda! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Granza la espada del arquero! ¡Nunca vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Granza! 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 Me dio la p Piaca Corre y sigue, ahí va Pelotazo a la área Rechaza el balón para salir del ahogo Piaca Señoras, señores, amigos del fútbol Ampliaron la ventaja a dos La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable La colocó bárbaro, pero bárbaro Bien lejos del arquero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí Eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Fiorentina amplía la ventaja Dos a cero, amigos del fútbol Con el uno a cero en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Piaca avanza por la izquierda Y ahora quién lo para Gran maniobra la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Corre Un buen disparo Pero igual se ha terminado esta primera parte Es el final del primer tiempo ¿Qué te pareció la primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró aplomo Y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera 2-0 el marcador Buen primer tiempo El complemento puede ser todavía mejor Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Tierno Gol, 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 gol Busca tiempo En esta parte complementaria puede haber más emociones Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él Se viene la modificación antes de reanudar el juego Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron Es el momento justo de ir a buscar el empate Terrible balón Se la saca de encima Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota Batistuta Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Aleja el peligro con ese despeje Batistuta está con una racha impresionante Irá en busca del hat-trick Es un jugador ambicioso, nunca se conforma Queda mucho tiempo Y por como está jugando quizá se lleve la pelota a su casa Así gana el balón, con inteligencia Cherson Ahí va, abre el juego, se va a la derecha Aquí está el arquero con el balón El arquero lo manda lejos Batistuta está muy marcado, no lo dejan jugar Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacerlo Batistuta Con el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota A ver esta, sin mano a mano, qué oportunidad Gol, 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 gol 성공 Gool, gol, golzin Gool, enorme definición Viva el fútbol Volvió con un high-trick ¡Bien! No se olvida ¡Bien! 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 ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Ahora ganan por dos ¿Buscarán liquidar el partido? Es un gol importantísimo Fundamental en lo anímico Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival Enfrentamiento de Viola Una italiana y otro de los ¡Gracuada! ¡Otro es un impresionante disparo! ¡Bien! ¡Qué buena! ¿Con quién le pegó? ¿Con quién le pegó? ¡Bien! 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 Tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo ¡Tenía el arco a Sumercel! Si lo roban lo liquidaban, ¿no? ¡Es un error de la defensa, no tengo dudas! Nadie lo marcó y cuando le llegó la plata tuvo tiempo y espacio de sobra para definirlo Increíble Nunca viste ese gol De taco en el aire Que gol rarísimo Solamente él lo puede hacer Es un pase que rompe la defensa Piaca Vale en vivo Enorme cabezazo Gritalo, gritalo, gol, 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 gol Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol 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 Rompanse las manos, señores Partido para el cuadro Demasiado fútbol por una jornada Qué lindo centro Lo difícil no es el sencillo Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Último cambio Ya no pueden hacer modificaciones Bueno, esto ya es una paliza descomunal Tremenda goleada Fiorentina No ha hecho ningún cambio hasta ahora Dispara el arco Gol, 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 gol 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 Enorme definición Viva el fútbol Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado Estaba perfectamente habilitado D disgusta la viola Enfrentamiento de violas Bueno, metieron el gol del orgullo Pero no creo que sirva de mucho Piaca, allí la recibe El centro que va, se eleva y cabecea No es buena la definición Gracias por ver el video La tira larga cerca del área Pasó muy bien Ahí va, puede tirar Monumental el fondo del arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Cabecera, puede ser Allí estaba, mano a mano Frente al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Le ponen el cuerpo para moverlo La saca fuerte hacia arriba ¡Qué calidad! ¡Gran centro! Sacan el balón Y respiran por el momento Me imagino que será por ahora De su entrenador Mucha gente En la zona central defendiendo Supongo que es una manera De contrarrestar el juego aéreo Del rival Lo que pasa es que ¡Hay tiro libre amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Le pegó al arco! ¡Ah, bien! ¡Pero por favor amigo! ¡Así no se puede hermano! ¡No! ¡Así no! ¡Batis Tuta! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Abre muy bien la defensa Con este pase! ¡Empuja al equipo con su juego! Trata de hacerla individual Pero se la sacan La juega bien hacia adelante Se mete en el área ¡Puede estar el gol! ¡Gerson! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Atención! ¡Le da de ahí! ¡Ya casi estaba festejando El sexto boy! ¡Atención! 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 Tengo Se echó la pelota Bien, batí gol Jajaja, colió hoy una noche con tres goles Con cuatro, gracias